¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡En el callejón la bondad nos hace bien! ¡La, la! ¡No, no digas que siempre no! ¡No, no digas que no nos gusta! ¡La, la! ¡Ah! ¡Hola, Crispin! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ah! ¡Hola, Ramona! ¡Buenas tardes! Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Yo tan feliz cantando? ¡Ah! Es que me enojé con mi hermano porque rompió mi juguete favorito. ¿Otra vez? Además, agarró mis lápices y libretas para rayarlas. ¡Estoy favorioso con él! ¡Ay! ¡No, no, 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 Crispin! ¡Tranquilo, mi estimado puerco! ¡Espin! ¡No es el fin del mundo! ¡Yo siento que sí debes hablar con él! ¡Renojarte! ¡Ah! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Perdón, chicos! ¡Auxilio! ¡Llueve! ¡Bá! ¡Bótenla a mi separita! ¡Te doy un consejo! ¡Miau! ¡Shh! 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 ¡Gato! ¡Eh! ¡Respira! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Cuéntanos! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto grito? ¡Oye, Ramona! ¿Estabas a punto de decirme algo? ¡Tranquilo! ¡Mi querido puerco, Crispin! ¡Tengo tiempo de sobra! ¡A ver! ¡Mi querido Boris! ¡Cuéntanos el error que cometiste! ¡Ah! Bueno, chicos, estaba pateando en la mesepelota y en un tiro que pateé tan fuerte, tan fuerte y la bola se elevó y rompió una meceventana, chicos! ¡Oye, no estoy en problemas! ¡Miau, miau! ¡Ah! ¡Pues dé la escapuesta tú! ¡Estás loco! ¡Me van a castigar! ¡Mejor les digo que, que bueno, que aventaron una piedrita y así me saco, me se la aprieto! ¿No creéis, miau? ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¿No te das cuenta que mentira es malo? ¡Eh! ¡Diles lo que pasó realmente! Y verás que ellos, pues, comprenderán las cosas, que no fue a propósito. ¡Bien! Espero que no me jaren las mis orejas por la fechura que hice. ¡Eh, está bien! ¡Hoy te vengo, miau! ¡Suerte, gatito! ¡Que te vaya bien, eh! ¡Échale ganas, hijo! ¡A ver, bien, Ramona! ¡Cállame, ahí vas a decir a mí! ¡Ah, cierto, cierto, cierto! ¡Te decía que primero tendrás que hablar con él y hacerle entender que las cosas de otras personas se deben cuidar, respetar y no agarrar sin permiso! ¿Me entendiste? ¡Eh, sí! ¡Está bien! Pero lo más importante es que no se lo digas en el tono de enojón que tienes, porque si no vas a provocar otra pelea entre ustedes. ¡Eh, sí! ¡Ya, ya entendí! Bueno, voy y vengo. Bueno, órale, órale, cuídate, hijo. Pero, pero, ¿cómo ve? ¡Como si tuvieras ganas! ¡Muévete, mi... ¡Ay, Crispín! ¡Quiu! ¡Mmm! ¡Vaya, Ramona, trabajando duro, eh! ¡Hola, Alex! Pues no tan duro. Solo doy unos cuantos consejos a mis amigos. Pues ese par siempre tiene problemas todos los días. Y lo peor es que tú se los resuelves. Bueno, eso no me inquieta. Además, me encanta hacerlo. Pero, para ser honesta, ay, a veces sí me canso de hacerlo. Creo que ellos ya deben de aprender a resolver sus problemas de vez en cuando, ¿no? Bueno, esos dos tienen suerte de contar con alguien con corazón bondadoso como tú. ¿Seguro? ¿Yo tengo corazón bondadoso? Pienso que exageras las cosas, Lagartijín. No, 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 no exagero. Quizá ellos deberían aprender a ser como tú. ¿Como yo? Sí, en ser alguien bondadoso. Que ellos también deben ayudarse mutuamente sin buscar algo a cambio. Ay, bueno, pues, 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 quizá, ¿verdad? Lo que tú dices. Tengas razón. Pero no sé si yo puedo enseñarles. En fin, ¿sabes qué? Ya me voy porque tengo deberes que hacer. Nos vemos después, ¿eh? ¿Ya? ¡Adiós! 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 ¡Ya me voy! Sí, mejor ya me voy. Me pregunto si un día Ramoncita llegará a sentirse tan frustrada que ayudar a los demás ya le molesta. Oye, bigotes de alambre, ¿no has visto a Ramona? No, me sirvió su consejo de ayer. Mi hermano no solo rayó mis cosas, tomó mi gorra preferida y la dejó sucia. ¡Miau! No, no la he visto. Además, también quiero... Tengo que verla. Tengo algo que me sé preguntarle, ¡miau! Bueno, irás después de mí. No, 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 no. Mejor dicho, tú irás después de mí, sé mí. Pero tengo mucha más de prisa. ¿Que tú irás después de mí? ¡Eh, no! Tú irás después de mí y santo remedio, ¿entendiste? ¡miau, miau! Hola, hola, chicos. ¿Por qué están discutiendo? ¿Otra vez? Mira, lagarteja de Huatulco. ¿Vas visto a Ramona? Quiero reclamarle unas cosas. Oye, yo pedí un favor primero. O sea, voy primero yo. No me digan que la necesitan para arreglar uno de sus problemas. Bueno, por mi parte, sí. Oye, ¿cómo lo supiste? ¿Eres adivinó? Pues digamos que adiviné. Oigan, chicos, ¿no se han dado cuenta que ella hace mucho? Gasta su tiempo para aconsejarles. Nunca han pensado que ella tiene sus propios problemas. Ah, no. La verdad, no. Sí, ¿y tú, Boris? Ni siquiera le has agradecido de los consejos que ella te da. Bueno, creo que tiene razón, mi estimado Alexander. Creo que debe ser un poquito más más agradecido. Creo que sí. Chicos, creo que necesitan una pequeña clase de bondad para que ustedes puedan ayudarse a ustedes mismos a ayudar a Ramoncita. Bueno, bondad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, bondad, es a lo que me refiero. A que sea algo útil y agradable. Pero si una persona tiene esa calidad, hace que sea alguien que en que está dispuesta a ayudar lo haga de verdad. ¿Alguien como mi ser Ramona? En efecto, mi querido Boris. Alguien como Ramona, que siempre está dispuesta a ayudar por muchas circunstancias. Además, las personas bondadosas siempre ayudan a las personas a pesar de que no las conozcan. Ah, ¿cómo en qué? Pues, por ejemplo, es como ayudar a los viejitos a cruzar la calle, recoger la basura de las banquetas. Si es como hay algo así, ¿no? Otra ayuda es a la gente a cargar las cosas que pesan mucho. Yo creo que ya me se comprendí, miau. ¿Tú me puedes dar un ejemplo, Boris? Bueno, a ver, a ver si me estoy pensando bien. Creo que un concepto de bondad es cuando alguien le devuelve la cartera a una mesa de personas. Cuando viste que se le cayó, así entiendo, ¿no? ¿A ti ya te pasó, gato? Sí, hace un mes le devolví la mesa de cartera a un señor en el parque. Lo mejor de todo es que el señor me dio un caramelo cuando se la devolví, miau. Pues casi, casi te acercaste, Boris Crispín. ¿Tú puedes decirme otro ejemplo? Ah, quizás es otro cuando le ayudo a mi madre a preparar las comidas para mi papá y a mis hermanos. ¿Qué? ¿Sabes cocinar, Crispín? Ah, pues un poquito, pero cuando le ayudo a mi mamá, me da una paleta sabor lasaña que sabe bien y por eso siempre le ayudo. Bien, chicos, me agradan sus ejemplos, pero hay un pequeño error en ello. ¿Eh? Yo no entiendo. ¿En dónde está el error? Yo tampoco. En cuando hacen los favores siempre les dan recompensas. Una persona bondadosa hace esos favores sin esperar una recompensa o que alguien les haga un favor en el futuro para que se queden padres. A ver, para tu coche, maestro, para tu coche. Fueron tantas me separabas que entendí y me sé nada. ¿Puedes explicar de vuelta a mi estimada lagartijita acapulqueña, miau? Claro. ¿Cómo puedo explicarte para que lo entiendan? Y ahora, los cuentos del callejón. Cuento, la bondad nos hace bien a todos. Esta historia es muy hermosa, pues resulta que un día Luis estaba en la escuela. Todos iban muy contentos a la escuela porque a la hora del recreo, doña Martita preparaba un desayuno delicioso. Siempre lo sorprendía con grandes panjales. Les hacía un rico pescadito, un rico pollito, un caldito, deliciosas sopas. Todo era tan delicioso, pero lo que todos esperaban era el postre. Los postres de doña Martita estaban para chuparse a los dedos. Un día llegaron todos los días. Doña Martita estaba esperando en la puerta. Se asomaba y decía, perfecto, estoy súper lista para recibir a los 300 niños que hoy vienen a comer. ¡Guau, doña Martita era magnífica! Hacer comida para un batallón de 300 niños es de tirarse. Pero Martita siempre estaba lista a la hora exacta. Y les decía, jóvenes, abran la puerta. Y por aquí abren la puerta de la cafetería. Todos entraban, ¡ah! Se sentaban, pero eso sí, muy ordenaditos pasaban a que doña Martita le sirviera su desayuno del día. Todo era tan rico, todo era tan delicioso que todos se apuraban a desayunar. Y siempre Miguelito era el primero que terminaba en comer. Y siempre se acercaba con doña Martita para su postre. Pero ese día fue muy peculiar. Pues ese día, cuando Miguelito se acercó a decirle, doña Martita, yo ya terminé. Ahora quiero mi postre. Doña Martita le dijo, por supuesto, Miguelito, yo te lo voy a servir. Cuando volteó a ver el postre, había desaparecido todos los postres. Doña Martita no sabía qué es lo que pasaba. ¿Dónde había quedado tanto postre? Ay, se disculpó con todos los niños y les dijo que mañana volvería a ser ese mismo postre para que no se quedaran con el antojo. Pero se quedó muy preocupada porque nunca habían desaparecido de una forma así el postre. Al otro día, todos igual llegaron a comer la comida de doña Martita. Igual, Miguelito fue el primero en terminar y llegó a pedir su postre con doña Martita. Doña Martita le dijo, por supuesto, Miguelito, yo te sirvo tu postre. Cuando volteé a doña Martita, otra vez el postre había desaparecido. Doña Martita no sabía qué hacer y otra vez estaba muy apenada con los niños. Lo bueno es que les daba muy bien de comer, que no se quedaban con hambre. El postre, pues sí, era la golosina que le daba el toque especial a su desayuno. Pero al otro día volvió a hacer el mismo postre, les volvió a servir. Llegó Miguelito a decirle que ya había terminado y cuando volteaba, desaparecía el postre. Al cuarto día, doña Martita dijo, hoy no me va a volver a suceder. En lugar de dividir el postre para cada niño, lo conservó en la olla. Y muy discretamente colocó pequeñas trampas, puso cascabeles para poder detectar quién es el que se llevaba el postre. Entonces, llegó la hora esperada, llegó la hora del desayuno, todos llegaron a comer. Miguelito terminó primero, nuevamente llegó a pedir el postre y le dijo, por supuesto que sí, Miguelito, yo te sirvo tu postre. Y de repente empezó a escuchar ese gran sonido de los cascabeles. ¡Cuash, cuash, 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 cuash! Cuando volteó a ver, se percató de que eran los niños quienes estaban llevando los postres. Doña Martita cerró la cafetería con todos los niños adentro y les dijo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué se están robando el postre? No hay necesidad de hacerlo. Miguelito se sentía muy responsable, pues él había contribuido mucho en que se llevaran todos los postres todos esos días. Pero le dijo, Doña Martita, sí, es verdad que nos hemos estado llevando los postres, pero no es porque seamos malos niños. Lo que pasa es que al salir de la escuela, cuando vamos caminando debajo del puente, ahí hemos encontrado a mucha gente que no tiene casa, que no tiene comida. Y pues la verdad, como nuestros papás siempre nos han enseñado a que debemos de compartir, pues nos llevamos el postre y se lo damos a todas esas personas que no tienen que comer. Doña Martita era muy inteligente. Por supuesto que Doña Martita no se enojó, al contrario, les dijo, a ver niños, no hay necesidad de robarse las cosas, es mejor pedirlas. Yo entiendo que ustedes quieran ayudar, yo entiendo que quieren aportar y quieren dar un granito de arena a toda esa gente. ¿Qué les parece si mejor, en lugar de robarse el postre, yo preparo más? Y así, ustedes pueden llevarle más postre o comida a todas esas personas que no tienen. Todos los niños dijeron, claro Doña Martita, es más, vamos a llegar un poquito más temprano para poderle ayudar a preparar todos esos manjares y podérselos llevar y compartir a toda esa gente que no tiene que comer. Y así, todos aprendieron de la bondad de todos. Doña Martita se sentía muy orgullosa de poder contribuir a esta gran idea de estos niños tan geniales. Así es que amigos, recuerden, hay que ser un poco más bondadosos con los que nos rodean. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver, piensa bien. Ya lo tengo, Boris. Cuando tuviste un problema en matemáticas, ¿quién te ayudó para que tuvieras buenas notas? Bueno, fue el pelo de púas, Crispín. Bien, 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 muy bien. Y Crispín, cuando tu balón se quedó atorado en el árbol, ¿quién subió para bajarlo de ahí? Ah, pues fue el gato, bigotes de alambre. Bien. Claro. ¿Y se pidieron algo a cambio cuando hicieron esos sabores? No. Eso es lo más importante de ser alguien bondadoso. Ayudar a lo que más necesitas sin esperar algo a cambio. Podemos ayudar a nuestros amigos, familiares o a alguien en nuestro entorno quien lo requiera. Vaya, vaya. Eso está muy interesante, Miau. Me gustaría aprender un poco más de acciones de bondad. Bueno, si quieren aprender más mañana, me traerán un ensayo de mil palabras de acciones bondadosas y en qué nos benefician. Ah, o sea, ¿te refieres a un informe? Eh, ¿cómo para qué? ¿O por qué? Relájense, amiguitos. Solo le estoy bromeando. Pues sí, tú sí. ¿Les parece si hacemos un pequeño concurso para saber si comprendieron a la perfección esto? Eso me agrada, me agrada más que un ensayo. Estoy de acuerdo con el picudo. Empieza cuando gusten, mi estimado Alexander. Bien, chicos. Haré cinco preguntas. ¿Estás? Primero, contesten tres. Será el... el primero que conteste tres será el ganador. ¡Uícate, uícate! Y les daré un premio. ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Primera pregunta. ¿Viene? Si un amigo o compañero en la escuela no trajo su lápiz y ustedes tienen uno extra, ¿qué debes hacer? Ah, sencillo. Tener de repuesto por si se pierde el tuyo. Incorrecto, Cris. Bueno, pues entale. Bueno, estoy pensando. Prestalo para que él me se pueda escribir lo que nos enseñan en la escuela, miau. Correcto. Punto para Boris. Sincho, 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 miau. Siguiente pregunta. Si un amigo quiere cruzar la calle cuando el semáforo del peatón está en rojo, ¿qué debemos hacer? Bueno, creo yo que... A ver, yo levanto la mesa de mano. ¿Cruzar con el cel para que no se sienta tan solito, miau? No, Boris. No. Eso está peligroso. Crispito sabe la respuesta. Ah, sí, decirle que sea paciente. Ya que le tocará pasar. Ya que si pasa en luz roja, corre el riesgo de salir herido. ¡Vaya! Correcto, mi estimado amiguito. Están empatados a un punto, ¿eh? Siguiente pregunta. Si ves que un amigo se tropeza mientras camina, ¿qué debes hacer? Ah, aguantarse la risa. Porque si te ves, cuando se cayó, se va a molestar y sentirse triste. No, Cris. Eso sería algo malo, burlarse de los amigos. Boris, ¿tú sabes la respuesta? Bueno, yo estoy pensando, tal vez me se puede ayudar, levantarlo, porque quizás pudo lastimarse en la mesa de caída, ¿no? Correcto. ¡Ujú! Los amigos y las personas bondadosas están para ayudarse. Si es que el prójimo le sucede algo. Ah, ya veo, ya veo. Pues entonces, pues, bien, bien, tuzo. ¿Qué más me sé, Crisping? Bien, bien. Esto va a dos favores, mi querido. Cuarta pregunta. Si un amigo te hace un favor, ¿qué debes decirle cuando te hace dicha acción? Bueno, pedirle otro favor, ya que luego necesario de vez en cuando, ¿no? Error, Boris. Hola. No quieras cargar de favores a un amigo. Crisping, ¿conoce la respuesta? Ah, sí, sí. Debes agradecerle por hacerte un favor. Es más, cuando pides algo, se debe de decir por favor, y cuando te lo den, debes de decir gracias. ¡A la mona que nunca dijiste! Vaya, vaya, Cris. Te daría dos puntos por esa respuesta, pero no sería justo para Boris. Así que solo será uno, ¿ok? ¿De la que me salvé? Bien. Última pregunta. El que la conteste, bien, gana, y si no contestan, pues, gana el árbitro, o sea, yo. Dijera, Magipay. Échale pues, échale pues, Magipay. Está listo, listo, listo. Bien. Última pregunta. Si un amigo o conocido rompe un objeto, como un juguete, accidentalmente, y te pide perdón, ¿qué debes hacer? Eso está fácil. No, está difícil. A ver, a ver, a ver. Lo tengo, lo tengo. Debo decirle que no se preocupe de esa clase de cosas. Pueden pasar en cualquier momento. Y que no se inquiete de darme otro juguete, ya que no vale la pena sufrir por algún material. No inventes, Boris. Esa respuesta estuvo bien chula. Pues, claro. Gracias. Ustedes me inspiran a amiguitos chulos también. Bien, bien, Boris. Eres el ganador. Te daré tu premio mañana, ¿eh? No hace falta, mi estimado Alexander. No hace falta. Soy humilde, miau. Ay, ¿por qué, amigo? Ganaste limpiamente. Es como decía mi estimado lagartijito de Acapulco. No debe hacer las cosas por conseguir algo. Algo a cambio. Si un pequeño concurso como el que acabamos de hacer ha tenido un premio, no le veo mucho sentido concursar para ganar algo así, miau. Ah, cierto. Además, este, la lagartija nos enseñaste algo muy importante. ¿En serio? ¿Qué es? Ah, aprender a valorar más a las personas que siempre nos están ayudando. Y darnos cuenta en que debemos ser más agradecidos con nuestro entorno. Como Ramonceta, ya que nunca le agradecemos lo que hace por nosotros. Miau, santo, ni la tocha. Tienes mi razón. Mi estimado Crispín, debemos ser más agradecidos con nuestra querida Ramona Autusa Patas Cortas, miau. Vaya, vaya, amigos. Me alegro que hayan comprendido lo que quise transmitirle. ¿Saben qué es lo más importante de ser alguien bondadoso? No, no, no. Bien. Lo más importante es que nos ayuda a que las personas se sientan bien con nosotros y que transmite confianza a nuestro entorno. Y tanto para ustedes y para mí, nos ayuda a ser mejores personas y dar valor a lo que tenemos. Lo que nos dan, podemos dar lo mejor a nosotros mismos y a otras personas y que ellos puedan seguir nuestro ejemplo. Vaya, vaya. Ya me entiendo bastante, me sé bien, miau. Ah, te entendí, mi querido Alexander. Oigan, ¿qué tal si vamos con Ramona para agradecerles lo que nos hace por nosotros? Sí, vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, amigos, guayamos. Vamos, corriendo, corriendo, corriendo. Vamos, voy a hablar con la mía, vámonos. Vamos, corriendo, 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 corriendo. Vamos, corriendo, 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 ¡Gracias!